El mundo perfecto de Imnominat El mundo perfecto de�er el año... El mundo perfecto de arrepentir el año que vuelva a salvarla. El mundo perfecto de amar, ¿no? El mundo perfecto de arrepentir el año como si finite实amente no ha sucedido. En el camino, el mundo perfecto de virginia es la寄se del año que permanece en la vida. Pero el mundo perfecto de arrepentir el cañon y la lluvia. Si. ¿Eso es lo que pasa? ¿Eso es? A pesar de que eso sea un padre o un hijo... ¿Estas bien, Tabasa? ¿Estás bien? ¿No le habías hecho nada? ¿Qué es eso? ¿Se ha hecho algo que se sienta en la vida? Desde que nos han nacido siempre... Hay gente que vivimos en este país. Si no hay preocupaciones, solo se hará un poco de trabajo. Así es. ¡Vamos a ir muy rápido! ¿Se ha ido? ¿Debe, por qué? El hombre perfecto. ¡Pues vete! ¡Aquí está! ¡Pues vete! ¡Pues vete! ¡Va! 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 ¡Gracias! ¡ oraz zelo! ¡biegen, mamá! ¡ya! ¡ya eso resumí! ¡Gracias! ¡Pero es una verdadera de estar ahí! ¡¿Tienes que aprender a ir barata? ¡Esto es lo que es! ¡Para lo largo de este lugar! ¡Saya que me enamoré! ¡Gracias a todos los que me han hecho la cantidad de pókeros! ¡Bien, que te sentas! ¡Sincer Kazata, la cual este puede ser adivinar delante! ¡Aaah! ¡Se me da sarco! ¡Sincer! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estoy en camino! ¡Vamos, aaf! ¡Aah!! ¡Sincer! ¡Aaah! ¡Nos vamos! ¡Sincer! ¡Se nos ayude! ¡Aaah! ¡Si te cuido! ¡Sincer! 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 ¡No te cuido! ¡Sincer! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me lo voy a destruir. ¿Puedo pedir a mis consejos para mi de ustedes? Así que solo en este mundo... Hiciendo la esperanza, ¿no? ¿Puedes romperlo hasta el tiempo del Miza? ¡Suspide! ¿Puedes hacer un plan para hacer un plan para hacer el tránsito? ¡¿Es la verdad que hay alguien que tiene la familia?! ¡Pero que lloramos a la cual se te hicieron! ¡A la cual vamos a cambiar la familia de los huesos! Y el que dice que el Hueso de la Tierra se le dice que el Hueso de la Tierra ha sido hasta el nuito. ¿El Hueso de la Tierra? ¿El Hueso de la Tierra? ¿El Hueso de la Tierra? Quiero que se me ocurra. ¡A la Tierra de los Huesos! ¡Sí! ¡A la Tierra de la Tierra de los Huesos! No se han cambiado. No se han cambiado. Azen, Magui, Fee, Roku, Eleanor, Velvet... Todos habéis cambiado. Elenor. Bueno, los tajimajos han sabido sobre esto, por lo tanto, a Altrius. ¡No es así! Los tajimajos que conocen los tajimajos han jugado a la vida de los que vivan en los sueños. Pero, ¿cómo explica que los tajimajos han aceptado esta situación? ¿Puedo decir que los tajimajos han aceptado eso? ¿Puedo decir que los tajimajos están en los tajimajos? Los tajimajos han sido los tajimajos han sido los tajimajos y han sido los tajimajos. ¡No es así! Los tajimajos han sido los tajimajos que no tienen los tajimajos. Si estuviera en el mismo tiempo, ¿no? ¡Eso también ha estado aceptando este mundo! ¡Gracias, Daphicet! ¡Eso es que los tajimajos han guardado mi corazón! ¿Es así? ¿Es así? ¡Es así! ¡Mujeme a tener la confianza! ¡Eso es que me ha estado detenido y te fue un buen trabajo. ¡Es así! ¡Suscríbete a ti también! ¡Gracias! ¡Eso es? ¡Sí! ¡Es lo que me da cuenta, ¿no? ¡Es así que te preocupes a ti, pero... ¿Que te acuerdas? Si, ¿no sabéis? ¿Que es lo que estoy haciendo? ¿No hemos cambiado? ¡Vamos a tener un problema! ¡No es lo que nos vamos a dejar que nadie supriera estos momentos! No me dio miedo a que nadie se creara en su vida. ¿Acaso decir que más de otras regiones han pasado por lo que nos hemos visto por esto? ¡Aquí está de acuerdo con un problema! No hay problema. No hay nada que se levantar a la luz de la luz de la luz. ¿No se levantar a la luz de la luz? Sí. Si me gusta que ese fuego de la luz de la luz, ¿no? No hay nada que ver con la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. No hay nada que ver con el poder de la luz de la luz. Pero ¿no? ¿No hay que levantar a la luz? No hay que levantar a la luz de la luz. ¿Puedo hacer la luz de la luz? También hay que verlo. Pero... Me siento que lo que quiero hacer con la luz de la luz de la luz. No hay que verlo. Así que... Lo que quiero hacer con la luz de la luz de la luz. Lo que pienso es que... No sé... No sé... No sé... Si no hay nada que ver con el poder de la luz, ¿no? ¡No voy a hablar con la luz de la luz. El poder de la luz océrete por la luz... Pero... que en la luz ni pueden dar la luz de la luz. No hay que ver con la luz. Pero lo que necesitaria es una fuerza y la confianza, y la confianza. Hay que ser de « éxito» Sí. Gracias. De necesitas tu costs. ¡No hay nada que decir! ¡Puedes dar $100,000! ¿Eh? ¿Puedes ganar dinero? ¡No te has dicho nada malo! ¡Puedes decir algo que no hay nada malo! ¡Puedes decir algo que no hay nada malo! ¡Magilu, no es muy honesto, ¿verdad? ¿De dónde te despedirás? ¿De dónde te despedirás de ti? ¿De dónde te perdiste alguno... Que una monedera te despedireste. ¿De qué? Cuidado con este mundo. Oh, ¿no? No, nada. Estas no me preocupes, pero me gusta. Que... ¿Para qué negarlo? ¿Estaланra... en realidad? No hay problema. ¿Por qué lo haré esto? ¿Deberías ser algo perturbador? ¿Esto es el nombre de las espacias hacia arriba? Sí, es algo perturbador. No, si. Haz청os de vernos. País... No, no, no. Tú todavía están en la casa. No es que nadie está. No es suficiente para que tu traves, pero no te lo digas. No te lo juro, pero no te lo agradecen. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así, aún así! Vuelto de la canal! ¡Bun ¿Eso es un sueño de la luz de la luz? Si el de la luz de la luz se despliega en la luz de la luz... ...se es un gran maldito. ¡Pero, papá! Si tu trabajo se termina, ¡todo todo el mundo de la cerveza de Tena Gagani! Se ha avanzado en el campo de la cerveza de Tena Gagani. ¡Pero, trabajo! Si tuve una carne, el hombre se ha convertido en la cerveza de Tena Gagani. ¿Eso? ¿Pero? ¿Pero es algo extraño? ¿Qué pasa? Oh, me pregunto, ¿quién se confesará esta vez? Esto va a ser interesante. ¡Eleanor! 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 No, no, no. No hay nada que decirle a Tainashi. La verdad es que no hay nada que decirle con los prejuicios de la ley, pero no hay nada que decirle. No, no, no hay nada que decirle a Tainashi. Por lo tanto, yo me confundió en la mano de la ley, y la justicia de la ley, y la justicia de la ley. No hay nada que decirle a mi mente, y el cuerpo, y el alma de la mente, y la mente. Cuando estaba en la respuesta, yo estaba en la respuesta. ¡Giku! También había algo que decirle a Tainashi de la ley de la ley. ¡Giku, giku! No era una persona como persona que me daba a la ley de otros. ¡Guuuu! Pero, no tenía nada que decirle. No, 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 no. No, no, no. Por favor, me interesa que el Señor me interesa. ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿Por qué el padre se quiere confesar? ¿De qué te confesó? ¿Cómo has hecho la canción? Lleanor, la de Maggi, la de Velvet... la de Fi... ¡BOBET! Fy, la de Fy fue inolvidable. ¡La de Roku! ¡La de Azen! ¡Ahh! Sí, hay muchas cosas que confesar. Y hay otras tantas que ya se han confesado. Menudos números que se han usado en el caso de Identidad de during the'eclame... ¡¡Incemmentos! ¡Ah! ¿Es una plana巨大ia de coordinadas de improvingidimiento? ¿Puedo hacer un plan para hacer un plan? Yo pensaba que era una cosa sin duda, pero... Espera, espera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así que... No debería de hacer un problema. Sí. Seguimos a Faldi. Seguimos a hacer una nueva herramienta para que se utilicen. Seguimos a hacer una nueva herramienta. ¿De dónde se utilicen la herramienta? Izen, no se puede pensar nada de nada. ¿Qué va es la de la mente? Que me parece hacer una givena de la mente de la vida de esta hermosa. Pero usted lo que quiere decir o algo, es que haya decidido. ¡Izen! Los Taimash es que usaron su vida, y los notificaciones están de uso de las этой hermosas. Si se terminan, luego nos van a hacer un beneficio de nosotros. Ese es lo que nos puede permitir que lo perducen, ¿verdad? ¡Hoo, ho! ¡Eres un genio, colega! ¡Ahí, tú! ¡Me ha convertido en mi utilidad! Solo lo digo. ¡No voy a ir a la ayuda! ¡Ah, sí! ¡Es lo que es que eres de Motho! ¡Eso es lo que es! Nosotros hemos llevado a este pueblo a este pueblo. Gracias. Lo que quiero decir es que me lo he dicho. Y no lo he dicho. Pero por eso, me he hecho una de las cosas sin tener un maldito. Y no lo he dicho. Pero... Lo he dicho, es un maldito de according a la historia. Y lo que es, que lo debería decir, que la verdad es que se genera de lo maldito. A pesar de que... ¿Tienes que has escuchado como una mejor cosa? ¿Qué? ¿Que te has hablado? ¿No te has visto algo de mí? Sí. ¿Tiene algo malo para decirle? ¡Vale a que te he hablado de un buen amigo! No te olvides de que te hagan nada. ¿Eh? ... ... ¿Y si? ... ... ... ... ... ¿Espera correcta? Pero, por lo menos, es lo contrario. El peor, el peor, el peor, el peor, el peor, el peor... El peor, el peor, el peor... El peor, el peor, el peor, el peor, el peor. Antes, yo también pensaba eso. Pero, ¿no? No, ¿no? No, aunque sea que se ha hecho, no quiero dejarme el peor. Si, ¿no? No, ¿no? No, ¿no? No, 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 no. ¿Tienes que atraer tu propiedad? ¡Ah, sí! ¡Porque no me voy a ganar! ¡Pero también me voy a ganar tu propiedad! ¡Puedo ver tu propiedad! ¡Puedo mostrarlo también! ¡Porque no me Hebsen! ¡No es así! ¡No lo que hacemos! ¡Se hubiera dado cuenta de tu asunto! ¡No es que te hayas tratado de desplegar! Yo creo que es un poco más師 Quintana de la Fuente de la Fuente del Depende del Cienfógrafo. Yo me he gelado, pero... Pobrecito, ¿puedo llenar? ¡Pico! ¡Mira! ¿Eso hace Tshami? ¡Ahhh! ¡Pshuu! ¡Ahh! ¡ ¿No es tan holla? Si eres tan feliz, ¡lo que me parece que es muy divertida! ¿Por qué, Roku, te preocupes de que te guste? ¿Es tan muy caliente? Yo también he hecho un trabajo de la tierra, pero... Hay muchos de los días de la gente, pero parece que es un lugar muy caliente. ¡Ugh! ¿Por qué estás haciendo tu miedo? ¿No se siente el dolor de la goma? No, ahora mismo que la goma está en la piel... ¿Velvet? ¿No lo has visto? No, no. No, no. No, no, pero si lo has visto en el mar de la luz, me parece que me ha quedado en el mar. Pero, en mi habitación, no hay lugar de luz en el exterior. Es una desigualdad que el mar de la luz se ha creado por la luz. Ha sido como la luz en el mar de la luz. Sí. El Kilaraos-Kazan es un gran trabajo de descanso, así que también hay un descanso como un descanso como un descanso. Pero... ahora... ¿Qué? ¿Qué haces? No, ¿verdad? ¿Vas a esperar? ¡Eso es! ¡Eso es un descanso como un descanso! ¡Es un descanso que me gusta! ¡Vamos, Fii! ¡Vamos, Aizen! ¡Lo siento, Kusami no se puede salir! Ahora... ¡Suscríbete a Kusami! ¡Vamos, vamos! Por favor, ¿tanto os cuesta estornudar? No sé, aunque solo sea para contentar al público. Pero, ojo, no es tan difícil. ¡Sosos! ¡Ugh! De Jason me lo esperaba, pero de Tiffy, no. ¡No me lo esperaba! 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 ¡Irra! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡No me has visto! ¡Lo esperaba! ¡¿Hace poco! ¡No se puede que, después de que... ¡Para que va, ahí! ¿Qué es lo que pasa? Si, no hay que ir a un desgraciado o un desgraciado, no hay que ir a un desgraciado. No hay que ir a un desgraciado de que se vuelva a volver a un desgraciado. ¿Qué pasa? 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 ¡No voy con segundas intenciones! ¿Se ha ayudado a aprender sobre llevarlas? ¿De qué? Nooo la verdad... ¡Ahí no! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡No es una broma! ¿Aquí es el mail? ¡¿Aquí es el de los tres días de la policía?! ¡No es malo! ¡¿Que no lo has hecho? ¿Hé? ¡Ah, es verdad! ¡Si hay algo, ¡despérate! ¡Puedo hacerle eso! ¡Dios! 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 ¡No se ha caído! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es de aquí! ¡¡Blo condenado! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que yo no has que culparme por todo. En esta lugar, la persona que vive la vida... Es que es una sensación de un dolor y una sensación de un dolor de dolor. Por eso es que no me parece lo mejor que a los problemas de dolor, a los problemas no me parece. Bueno, entonces no. No es de lo que no se mueve el corazón. Sí, es algo que me gusta. ...Eso es, que es un espíritu que ha dado la vida de los 4 seres humanos. Si se trata de el espíritu del espíritu del espíritu y el espíritu del espíritu, entonces debería ser el espíritu de los 4 seres humanos. Quizás sólo se puede hacer el espíritu de 2 seres humanos. ¿Dónde están los espíritus de mi espíritu de Tereza y Oscar? Que sea el espíritu de la vida... ¿De acuerdo? Sí... ¿Me entiendes? ¿Puedo hacer que el alma de Shigure pueda ser un gran maldito? ¿Puedo tomar la responsabilidad? ¿Puedo llamar el alma de Shigure? ¿Puedo llamar a Shigure? ¡Eso es un hijo de Melchior! ¿Puedo llorar por el maldito? ¿Puedo llamar a los dos? Yo creo que es así. No es un maldito, ¿no? De hecho, no hay nada que hacer nada, ¿no? No, no hay nada que hacer nada. No hay nada que hacer nada que hacer, pero ahora que las rellas no están en la zona de la luz... ¡Ah! ¿Qué tal es la seguridad? ¡¿Pero sabes que no está bien?! Entendido. Yo me mando. Si me mando, ¿y qué haré lo que hacer? Al camino de la luz del calor, el camino es más grande. Lo primero que nos hagamos aquí. No me gustaría tener que sacrificar el alma de Oscar, de Teresa, o de Sigure. En cambio, sacrificar el alma de Melchior, eso lo haría con mucho gusto. Ese viejo miserable... se merece lo peor. No solo por lo que le hizo a Ifrid, sino también por lo que le hizo a Maggi. Y por muchas más cosas. ¡Suscríbete al canal! Si no se sienten en el mundo, se puede encontrar un lugar en el mundo en el mundo. Pero puede haber sido un ladrón de la madre. ¿Has escuchado la噂 de Saiqa del genio? ¿La噂 de Saiqa del genio? Siempre que el Goma en el mundo se los abarren en el mundo, se parecía que se muestra el suyo. Si no se muestra la cabeza, o sea, si no se muestra la cabeza, o sea, si no se muestra la cabeza de la cabeza, o sea, si no se muestra la cabeza... Si no se muestra la cabeza, ¿y qué es eso? ¡Eso es tan triste! Sí, pero no se muestra la cabeza de la cabeza. Sí, realmente. No se muestra la cabeza de Goma. No hay que matar a Goma, ¿verdad? Sí, ¿no? Si hubiera que ir a Goma, si hubiera que ir a Goma, si hubiera que ir a Goma, ¿verdad? Meirushio ha sido un año que ha sido frío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te lo diré! Si llegas a esta ciudad, no te debes entrar en la pared. Pero no te lo haré, pero no te lo haré. No te lo haré, pero no te lo haré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No te has visto la ciudad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No es tan bonito, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Pero creo que... No sabía que no sabía que un ladrón, pero no sabía que algún ladrón sea un ladrón. En cualquier ciudad, si hay un hígado, 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 ¿verdad? Yo lo entiendo, pero... No hay que hablar de aquí, ¿verdad? Voy a ir a ver la situación de la ciudad, ¿verdad? Es un hígado, así que... Si, si miras en mi mente... Si, lo voy a hacer. ¡Ha paso! ¡Undas, puedo! ¡¡¡Goma! ¡¡¡Goma! ¡¡¡Moma!" ¡¡¡Ah! ¡¡¡¡¡¡M-¡M-¡¡M-¡¡M-M-¡¡M-¡M-DONSA!!! ¡Ddiós! ¿Tienes que robaste esto? ¡Vuelve a volar a volar a volar! ¡¡¡¡¡Moma!!! ¡¡¡¡Moma!!! ¡Fuera! ¡Sorten a un poco de vuelta! ¡Como tú, jodiste! этим es que me van a dar a salir un poco de tiempo. Oh, wow, que me siento. Pero... ¡Estoy tan fácil! ¡La primera vez que terminé! ¡Has seguido! ¡Has seguido! ¡Para aquí! ¡Ajifu! ¡Claro! ¡No tienes que pasar! ¡Liendodate! ¡Hebrido! ¡Mirante deordonen! ¡Ajifu! ¡No, nubilo! ¡Nobira, ¡Kouyok, Tencerku! ¡Ah! ¡Arigatou gozaimashita! ¡Nanto, ¡oh, le he oído! ¡Seirio no tec-tou taima-sini, ¡tendé na-sai! ¡Nosgui no, ¡hí no, yo! ¡Ataši wa, ¡Kiralausus ni ike nié o sa saげte! ¡Seišu, Kano主 no chikara o sogu! ¡Eso es lo que se puede detener! ¡Puede detenerlo! ¡Eso es lo que se puede detener! ¡Eso es lo que se puede detener! ¡Saiqa! ¡Saiqa es el rey de Belvet! ¡Saiqa! ¡Eso es lo que se puede detener! ¡Eso es! ¡Nosotros no estamos en el norte! ¡Eso es lo peor! 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 ¡Ah! ¡Eso es lo peor! Pero... ¡¿Que?! No se puede que el cuerpo de la pala de sus hijos se cubren. ¡No se puede que el cuerpo de sus hijos se cubren! ¡Eso es lo peor! ¿Verdad? ¿Que es lo peor? ¡Ah! Es verdad! ¡Que es lo peor! ¡Que de nuevo, vamos a ir a la guerra de los hijos de los Merexios! Ya se lo peor. No te olvides que tu sabes que puedes caer el tiempo de tu vida a tu padre. A la vez, solo hiciste tan querido a los que podemos saberlo. Por eso, gracias, la a termsa de los que nos han hecho. Puedes que pude no hacerle más que has dices. Gracias, pero también, por lo tanto, la compañera de los que nos han perdido. Mejor se hizo por un grupo de defraudios. ¿Aって que hay algo que venga? ¿Benwick? ¿Por qué aquí? Le doy tu lo que a tu chief, como lo has hecho. Sí, sí, sí. Puedes tomar el tiempo de cada uno de los tiempos. Sí, sí. Hay que tener una preparación para la pelea. Tal vez sea el último tiempo de la libertad. Así que no puedes olvidar. Fii, no sé si hay algo que hay. No puedes salir de la ciudad. ¿Puedo estar juntos con Velvete? No, pero... ¿Puedo estar bien? Sí. Así que... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Oh, grandiosa señora de la desgracia. Tienes un corazón de oro. Aunque no lo quieras reconocer. Tienes un corazón de oro, el perdón. Con la fuerza, nuestra propia historia. ¡Puedo optar a la tierra! ¡Puedo optar a los unidos! ¡Puedo optar a los de la naturaleza! Pues... ¡Puedo optar a los demás! ¡No, vale! ¡No tengo respuesta! He llevado a la respuesta. Es muy rosa, ¿verdad? No se puede que no se pueda pasar nada. ¡Nos de detalle! ¡Eso es bueno, Aizen! ...Donde he habido una carta de los que te han informado. He escrito que te quiero hablar con el mundo. ¡Suscríbete a mi amor! ¿No te cuesta? Es una cosa para que te pierdas a la mierda que te pierdas al pez, ¿no? ¿No te cuesta? ¡Esta es una cosa que te cuesta! ¡Puedo decirle un poco! ¡Suscríbete a la mamá y le mataste a la mamá! ¡No te cuesta! ¡No te cuesta a la mamá! ¡Es una imitación! ¡Eso es una locura! ¿Que para que sea una locura? ¡Eso es una locura! ¡Eso es una locura! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es una locura! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es que no te has visto! ¡Yo también! ¡Y tú también! ¡Y tú también! ¿Verdad? No te ofendas, Aizen, pero tu joven hermanita creo que es capaz de zurrar a cualquiera que intente propasarse con ella. Tu hermanita puede dar mucho miedo. Más que tú. Y eso es decir, muchísimo. Si, esa señorita puede zurrar a cualquiera. Si, esa señorita puede zurrar a cualquiera. Con eso lo digo todo. Vamos a ver... Ni que lo fuera, más os vio que te ocorre. Si, esa señora se tira mirando. Bueno, no sé si para qué. Si, esa señora estáis vio. Ahora tienes que ver con los demás. Si, esta la señora estáis vio. ¿Este son? ¿Que cosa? Es un pedazo. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah, sí! ¡Vale! 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 Pero, ¡puedes decidir! ¡Vale! 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 Si, ¡Vale! ¿Que me diga? ¡Vale! Si, ¡Vale! 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 En realidad, ¡Vale! ¡Vale! Me encanta, por lo que me encanta. Me encanta. Es una persona que me encanta. ¿No? Es lo que me encanta, pero también me lo admitió. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Por eso le he pedido. Y esto también. Quiero que lo que quiera ser todo. Es decir, si es lo que pasa. Si es lo que pasa, el hombre también, el hombre y el malo que se lleve a pasar. Y lo que pasa es que no me interesa. ¿Qué es lo que pasa? No me parece que me preocupes, ¿verdad? Quiero ser como un enemigo más fuerte. Por eso, me voy a despegar, y me voy a despegar, y me voy a despegar. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Puedes estar orgulloso? ¡Oh! ¡Eso es mi! ¡No es lo que me gusta! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Eso es! ¡Gracias! La tormenta se transforma en una espada. ¿Y al final qué pasará? ¿La tormenta arrasará con todo o alguien podrá disipar la tormenta? Estoy deseando verlo con mis ojos. Si, ¿qué haces? Si, ¿que haces el primer truco de teatro? Si, ¿pero que no tenemos que hacer la tormenta? Si, ¿lo hará? ¿Quieres que hacer? ¿Puedo hacer que el resto de los humanos se despeguen? Si, ¿estaremos algo? ¿O lo hará? Si, ¿es que no hacer? Si, ¡es como si. ¡Es un poco de despegue! ¡Eso es un poco de despegue! ¡Eso es algo de despegue! ¡Eso es algo de despegue! ¡Eso es algo de despegue! No, no. Gracias. ¡Diali Kamoana! ¡Nosotros sabéis que el hombre es un hombre con una de las cosas! ¡Habéis que no hay ningún problema! ¡¿Habéis que no hay ningún problema?! ¡Habéis que me ha ido muy bien! ¡Habéis que no hay ningún problema! ¡Habéis que no hay ningún problema! ¡Y lo que os he dicho es que no hay ningún problema! ¡Ninco charge! ¡Ninco charge! ¡Ninco charge! ¡Ninco charge! ¡No puedes ir a la escala de España! ¡No puedes ir a la escala de España! ¡Ahí que estoy en la escala de España! Elenoa, ya te has puesto el No es nada que no es el camino, ¿no? ¿Hijiste la abuelita de Mahiru? ¡Ese es el profesor! ¡Elenoa! ¿Por qué no has llegado a buscarlo? ¿Puedo hacer trampa? ¡Mohana! ¡Dairo también! ¿Eh? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es una trampa! ¡Eso es una trampa! ¡Eso es una trampa que es una trampa que es una trampa que se utiliza! La trampa es real y la verdad es que es una trampa. ¡Sí! No. 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 Moana. ¡No lo puedo! ¡No me preocupes! Moana, no te confío. Solo que no me preocupes a que no me preocupes. ¡¿Por qué?! ¡Puedes dejarlo! ¡Todos vamos a volver a volver! Por eso... Entendido. Es una約zada. ¿No? Bueno, ¿no? Si tienes que irnos a la hora, vamos a volver. No te preocupes, pero no te preocupes. ¡No, no! ¡No te preocupes! 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 Esa es la forma que hay. ¿Qué es lo que debería hacer para los seres humanos y los seres humanos? ¡Yo voy a encontrar eso! ¿Los años? Uhum... ¡A la próxima edad! 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 Es una historia muy larga, ¿verdad? ¡A la próxima edad! ¡Erenora! ¡Espera! ¡Pero por lo que pensáis, es muy arragan! ¡Sí, lo primero de vosotros sabéis... El misterio de la cola de Dai... La cola que se supone que tiene que crecer, pero... que yo no veo que crezca. Sí, un gran misterio. Así es la vida. Un misterio dentro de otro misterio. Saika, ¿verdad? No te preocupes. Pero... No te preocupes de que Moana no te pierdas. ¿Verdad? No te preocupes. ¿Vale? Si no, no te preocupes, no te preocupes. ¡Vale, ¿verdad?! Me he visto un descanso de la pared en el jardín. ¡Vale, a ti! ¡No te preocupes! ¿Vale a usar el agua para que se liberen el agua? ¡Qué tan bien, tío! Pi... ¿áis de frente a la puerta? ¿H-e-hierristo? Es una unidad diferente, ¿hierristo? ¡¿Hierristo eso?! ¡H-hierristo! Ahora, ¡hierristo! ¡Ohh! ¡¿Por qué decir esto?! ¡Bienvenidos solo los de los dos por aquí! H-hierristo! Sí, cabezota. ¡Ah! Fiii, te has hecho mayor. ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eso es un poco de trabajo! ¡Suscríbete a todos los que nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que han llegado. El llamado ha llegado, ¿no? ¿Es que hay que hacer un reto de la muerte de los cuatro seres? ¡Pero que se ve bien! ¡Lo entiendo! ¿Si usar una buena herramienta, ¿dónde se va a ocurrir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así es. Es por eso que no se puede recuperar. Yo creo que es el agua para que se despegue de agua, ¿verdad? ¿Puedo volver a volver? ¿Puedo llamar a Mavín? ¿Puedes decir que tus pensamientos son muy malos? Pero es un mundo normal. Es un mundo muy grande. Es un árbol de la caja, ¿no? Es un árbol de la caja. Hay una verdadera razón y una verdadera razón. ¡Eso es una verdadera razón! ¿Eso es un árbol de flores? ¿Eso es un árbol de los huesos? ¿Eso es un árbol de los huesos? ¡Eso es un maldito! ¡Cierto! ¡Los hombres que le desean a este mundo! ¡Suscríbete a los que quiera que el virus se quiera, y quiera beber una buena planta. ¡Ahora tu obligación, que no te pueda aportar a vivir en paz! Si te llamas a ese mal, yo lo voy a vivir y no voy a morir. Entonces, me dejé sin palabras. ¡No puedo decir nada de nada! ¡Vamos! ¡Maguirre! ¡Espera! ¡Es pronto! ¡Es pronto! ¡Esto es el pecho de los enemigos de Saika! ¡Melkiol Maivin! ¡Puede en el cajón! ¡No te preocupes! ¿No puedes decir que me escuchas? Si no sabes, tuve que ver tu sueño. ¡Bien, ¿no? No te preocupes por que no puedas dar la pena que me veas. Parece que hasta el viejo tiene... algún tipo de emoción. No puede cambiar, ¿no? No puede cambiar... No puede cambiar, ¿no? ¡Ah! Fue un buen agua. ¿Qué fue eso? ¡Ah, sí! ¡Se aceleró! ¿Hm? mi cara es verde, ¿hieres que se pierde? ¡Uah! ¡No, no, no. ¡Bien! ¿Me puedes resucitar? ¿Puedes romper? ¡Puedo! ¡ah! ¡Nos olvida! ¿No puedes抑ertar? ¡Ah! 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 ¡Ahora! ¡Es tan lindo! ¡Velveto! ¡Ah! 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 Si me gusta usar el fuego de la luz de la luz de la luz de la luz, me parece que me vuelve a volver a la luz de la luz de la luz. ¿Vale? Si puedes hacer esto, te voy a hacer una comida a cada día. Mi tienda es más que me gusta el restaurante en el mercado. Entonces, me voy a hacer el arroz de la luz de la luz de la luz. es que yo lo hago ¿Puedo hacer eso? ¡Puedo hacer eso! ¡Puedo hacer eso! ¡Puedo hacer eso! Así es, claro. Creo que lo hará. ¡Puedo buscar las herramientas de uso! ¡No! ¡No! ¡Puedo hacer el malo de la gente! ¡No puedo volver a la gente. ¡No puedo volver a la gente! Tengo mucho... ¿Velvet? Sí... Eso es lo que... Siempre está en la vida de los muertos. Si te muestras, ¿qué es lo que pasa? Si te muestras, ¿qué es lo que pasa? ¿Puedes volver a la casa? Eso es... Si te muestras... Lo entiendo... Yo estoy seguro, pero... Pero... ¿Qué es lo que pasa? ¿Velvet? Lo que pasa... ¿Hay un mensaje? ¿No? Lo que pasa... ¿Puedes morir? ¿Tienes que me voy a ir? ¿Puedo hacer una persona que me ha quedado? ¿Por qué escudió tu? ¿Puedo hacer una persona que me ha quedado? ¿Por qué? No, no es una mujer de los muertos. ¿Es una mujer para mí? ¿Es una mujer más que más? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Yo... ...que es la llamada Fee. No me gusta mucho. ¿Pero qué? Es un poco más que un niño. ¿Pero qué? ¿Pero te dijo que Lofi también lo mismo? ¿Qué ha dicho eso? Sí, claro... El Velvet no se entiende el hombre. Es... Es malo. Está bien. ¿Qué? Te lo agradezco. ¿Qué? ¡Claro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Verdad? 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 Eh... Sí... Pero ahora es un poco... ¿Verdad? 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 Ahora, tengo la razón, ¿Verdad? Del día a día, los otros uno, ¿Verdad? Después de todo, ¡ahí se ha estado en el minuto! ¡Verdad! ...y por qué no hay nada más que... ...y que que a la vez... ...cant spent a día, ¿Verdad? ...y que... ¿Verdad? 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 ¿Bueno, bien? ¡Eso es lo mismo! ¡Sigure va a quitarme a mi y a Kurogane! ¡Ah! ¡Vaya pedazo de idiota! Entendido. Pero, le voy a presentar la decisión. ¿Magiru? ¡No me gusta que me guste! No, no me has dicho nada. Los amigos de la Mábala, mirando a Ván El Tiago, y regresando a Ván El Tiago. ¡Aimán! ¡Lifeshet! Vamos... No, 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 no. ¿Puedo hacer una buena idea? ¿Erenoa? ¿Puedo hacer un set de vida? Sí. ¡Pero por supuesto! ¡Pero por supuesto! ¡Vamos! ¡Eso es un ser humano de la tierra de la Tama! ¡Vamos con el mundo de la guerra de la guerra! ¡Pero por supuesto! ¡Pero por supuesto! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la noche! 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 ¡No te preocupes, Moana! No hay nada preocupación. ¿No preocupes? ¿Medisa, ¿hay preocupaciones? Entonces, Moana te lo diré. No te lo digo, pero no es lo que sea. Sí. ¿No hearos que alguien tenga un auto en su corazón? ¡Vamos a ir a la noche para la noche! ¡Vamos a empezar conmigo! Los Los Belvets han participado en la finalidad. Y eso es algo a los que me han perdido. Un plan, y a mí, y al mundo. ¿Y lo que es lo que buscáis para la noche? ¿A qué más importante? Es algo que necesito. ¿Esta pelea, ¿cómo es? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Eso es...困難... Sí... Así que, si lo haces, Moana está en el momento de estar en el momento, y pensé que le pedimos a la palabra de Dios, pero... eso es algo extraño... ¿Por qué? Mi Dios es... que le pude a la palabra de Dios. Es algo extraño... Si no hay gente que le pude a la palabra, la comisita no son misi y todo sí me no no me me y me me y 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 Además, hay una persona de los quebrada. No hay una persona de Medisa. ¿No puede ser una persona de los niños y animales? ¿No puede ser que sea una persona de los quebrada? Me encanta, Moana. Me encanta, Moana. Gracias, Moana. No, no es mucho más que decirlo. Pero si Moana es peligroso, no puede ser que me ayudara a un hijo. Por otro lado... ¡Esta es la verdad! ¿Es la verdad? Puedes ir a un plea de moana para salvar. ¡Hmm! ¡Operde! Moana... Medis... Me supe un poco de tal manera que Moana... ¿Me entiendes? Si, ¿qué podemos hacer? ¿Puedo decir que todo saldrá bien? No tengo la más mínima duda. Además, coincido. Yo también prefiero la compañía de Kamoana a la de un dios como Hymno Aminat. Grimo, ¿sensei? ¿Has conseguido la compañía de Kamoana a la de un dios como Hymno Aminat? Sí. Seguimos la compañía de Kamoana a la de un dios. Me dejaba que no se quedara bien. ¿Qué? ¡Es que es un resultado! ¿Puedo decirlo? ¡Puedo decirlo! ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? No, no, no. ¡Puedo saber que la compañía de Kamoana a la de un dios como Hymno. ¡Puedo decirles que la compañía de Kamoana a la de un dios como Hymno. No, ni una de las 8. Yaku, Zetsubo, Zouho, Donlan, Goman, Ayok, Shuchak, Toohi, Riko... Si los que están por todos los Kuma están por detrás, Velveeta es Zouho, Moana es Donlan, ¿no? Goman es Medisa, Teresa es Ayok... ¿Y que la Lujuria se ha convertido en el alcalde? Y luego... ¿Y que la Lujuria se ha convertido en el alcalde? Los Altrius estaban desesperados por la que me hicieron desesperado. A lo mejor, hay una cosa que se ha convertido en el alcalde de los 7. Tal vez, se puede tener un alcalde de los 8. ¿Qué es eso? Después de eso, Seiryu ha llevado un gran esfuerzo para mi. Creo que no ha podido recuperar un nuevo Kuma. Pero si no, él no ha tenido una desesperación. Hmm... Artorius ha llevado un año de tres años de desesperación para que el Kano no sea una desesperación. Si eso es que el Kano no sea una desesperación para que el Kano no sea una desesperación para que el Kano no sea una desesperación. ...es un momento de desesperación, pero si no es algo fácil de conseguir, es lo que no es fácil. Es cierto, ¿no? Pero... ¿Ahora de desesperar? Sí. Es una de una de las batallas de su dolor. Es decir, es una de las batallas de su dolor. Kuma dice que la batalla de su dolor es una de las batallas de su dolor, y lo que dice, ¿no? Si. Sí, sí, sí. ¿Qué? No, 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 no. ¡Pero es solo un problema! ¡Pero es... ¿Lujuria? A ver, soy el único que ve el atuendo de Medisa y no piensa en otra cosa que no sea en la lujuria. A ver, tengo dos ojos. Puedo ver el atuendo de Medisa. Y... ¿Lujuria? Precisamente lujuria, pues sí. Pero no. Medisa es la soberbia. ¿En serio? Eh... Eso es cuestionable. Muy cuestionable. Ah, y dale con las puñeteras islas de clase 4. ¿Qué pasa con el Tainash? ¿Qué pasa con el Tainash? ¿Qué pasa con el Tainash? ¿Eso es así? ¿Qué pasa con el Tainash? No se ve la esposa. No se ve la esposa. ¿Qué pasa con el Tainash? ¿Qué pasa con el Tainash? No se ve la esposa. ¿Qué pasa con el Tainash? 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 ¿Tiene que ver la esposa de Goma? ¿Qué pasa con el Tainash? No se ve la esposa. Pero, por lo menos... Si, si te vas a ir a la esposa, ¿Puedes tener cuidado con el Tainash? ¿Esta es el Tainash? ¿Qué pasa con el Tainash? No, no se ve el Tainash. No, no, no. No, no. Tengo aquella esposa. ¡Eso es como un peor! ¡Que me parece! ¡Esto es lo que nos parece! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡La otra vez! ¡Ah! ¡Si se puso el peor! ...is que si es mi fuerza, ¿se asegurará de que pueda poder llegar a la Catedral? ¿No? ¿No tienes que tener cuidado, Life Set? Pero... ¡No tienes que tener cuidado! Tienes que ser más real. No soy muy real. ¡No eres un maldito maldito! ¿Oooh? ¿Es verdad? Pero... ¿Lo decidiste por lo que entendiste? ¿No? Si, es igual que yo. Y luego, a mi esposa. Es solo lo que me gusta. Yo también soy Goma. Aunque sea tan malo, no te preocupes. Gracias, Aizen. ¡Lokuro! ¡Ah! ¡Velveto! ¡Aquírenme de despedirme! ¡Aquírenme de la vida! ¿Había en la casa? ¡Oye, oye! ¡No hay ningún tipo de escondidas! ¡No! 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 Si no hay gente que verlos, no es un poco malo. ¡No! 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 ¡No me lo deseo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ...Esto parece que desde China no vean de mana. ¿Que con Leslie? ¡Ah! ¡¿Pero con esta團 dude?! Pues claro, pero con los costumbres de estupendos... ¡Qué suelta! ¡¿Es lo recibes para casa?! Si, حisps... ¡Ess, que que es positivo de la madre DE CEGRA! Hee, ¿폭... es verdad, Magil? ¡Oh! ¡Todo bien! ¡¿Puedo decirle algo a un gran amigo de tu compañero o algo malo?! ¡Hasta ese viejo tiene sentimientos que no quiere suprimir! ¡Qué irónico! Bueno, lo dejamos aquí. ¡Hasta la próxima!